La cumbiambera está más feliz que nunca porque se acabó la maldición, pues Cristian Domínguez con ella acaban de cumplir tres años de relación estable. Tras muchos fracasos amorosos, el cumbiambero se antoca ofensa por fin con la cantante. Pero la última madre de la hija de Domínguez reconoció que no está la expectativa de que cumplan o no tres años, pues ella espera mucho más. Yo quisiera llegar con él a los veinte y hacernos viejitos, porque cuando uno está enamorada, eso es lo que quiere. Además, él es el padre de mi hija, obviamente voy a querer a mi familia unida siempre, finalizó Pamela Franco. Ha tenido errores como cualquiera, y obvio, no puedo justificarlo. Errores como los que él ha tenido, yo también los tuve, y he tenido que asumirlos. Pero de alguna manera, es bueno, porque cualquiera sale a la palestra, pero no cualquiera se mantiene. Dijo sobre el ex de Carla Tarazono, pues defendió el hoyukito de Cristian Domínguez. Miren, mucha gente especula y habla de él, pero mientras yo sea feliz, y ese hoyukito a mí me haga feliz. Obviamente, yo no tengo nada que criticar, quien se dice a sus bromas, se dividió en el sexo. Ella, a todo esto, espera pasar muchos años de vida como el chico y llegar a formar una gran familia, pues espera que él la lleve al altar. Aunque sabe que ha tenido muchos errores, el sueño siempre ha sido casarse blanco con su pequeña alado. No te olvides de suscribirte y apretar la campanita para más espectáculos. Los espero en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!